Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Y bueno, ustedes perdonen un poco este cabello así tan desarreglado y todo eso Pero bueno, lo importante es que el día de hoy nos vamos en una nueva aventura Yo me encuentro en nada más y nada menos que León, Guanajuato Y hoy me van a llevar a un lugar a ver algunas cosas que están haciendo mexicanos y que yo no me imaginaba Amigos, yo me encuentro en este momento en la comunidad de Lucio Blanco Y tan blanca como la toma, aquí va a oscurecer esto un poco Ahí estamos, yo me encuentro ahorita en la comunidad de Lucio Blanco, en el colegio, la escuelita, sabes Y aquí es donde se va a realizar la magia, la implementación En donde las familias van a recibir esta cosita sencilla pero muy mágica Que va a transformar y cambiar totalmente sus vidas Hoy venimos los Shapers de toda Latinoamérica, Brasil, Perú, Panamá, Colombia, México A la comunidad Lucio Blanco a traer estos sistemas de centrado de agua con Waste for Water Karen, a ver, ustedes eligieron esta comunidad para enseñarles a reutilizar el agua ¿Cómo es que hacen eso y por qué lo hacen? Bueno, Lucio Blanco es una comunidad que tiene aproximadamente 200 familias De las cuales vamos a beneficiar hoy 100 Y lo quisimos hacer así porque es una primera fase para ver cómo se adapta la población al filtro Que lo empiecen a conocer, que se socialice Y después en una segunda fase poder ahora sí que impactar a las otras 100 familias Evaluamos cuáles eran las zonas más necesitadas de la ciudad Y sobre eso elegimos una que tenía acceso al agua desde una fuente natural Y sobre todo porque esta comunidad ha presentado sobre todo en los más pequeños y en los adultos mayores Afecciones dermatológicas debido al agua, infecciones gastrointestinales también Y ausentismos a la escuela y a los trabajos O sea, es decir que gracias a que no tienen como agua potable acá en la comunidad Pues esto trae muchísimas enfermedades y otras afecciones Así es, de hecho un niño que padece de parasitosis intestinales por el agua sucia O que falta mucho a la escuela, por ende no aprende bien y su desarrollo no es el óptimo Exacto, sabes que una cosa que me sorprendió bastante cuando yo estaba en camino hacia esta comunidad Y ya llegamos a la escuela y todo eso Yo vi todo bonito y dije ok, seguramente esta gente tiene agua potable Y de repente me encuentro con que no es así, eso me sorprende mucho Sí, así es, en realidad aunque estemos cerca de la ciudad relativamente Y aunque comunidades alrededor a esta sí la tengan Lucio Blanco siempre ha sido una comunidad que obtiene su agua de la presa local El agua es muy sucia, de hecho a veces trae, en una ocasión me salió una víbora Y andaba así en todo el baño, dando vueltas y yo ¡ay! una víbora, una víbora ¿Estaba viva o estaba muerta? No, estaba viva porque son de agua Viene muy sucia, muy sucia ¿De qué color? Nueva De hecho uno se enferma demasiado Si no llueve, no hay agua, ¿verdad? No, no, porque nosotros la adquirimos de la presa Ajá Si la presa está en un nivel muy bajo Exacto No alcanza a bajar ¿Cómo te sientes ahora que vas a tener este filtro Que te va a permitir tener agua completamente limpia? No, pues es un cambio radical Claro Más que nada por los niños porque se enferman de ansiedad Exacto De todo, o sea, es un cambio muy radical ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Agua limpia! Si no hay dinero, ¿qué hacen? También pagamos la de la presa Y la cobran así Y si todo es de paga Está sucia, pero no la cobran así Aunque esté sucia Sí Cuando llueve, llega puro lodo, pero así la pagamos Yo voy a echar tierra en el balde Para que puedan ver el efecto del filtro ¡Guau! ¡Miren qué sucia esta es agua! La diferencia que hace Vamos a ver Pronto el agua va a fluir, el filtro Vas a hacer magia y la conviertes en agua limpia Exacto Vamos a ver ¡Guau gente! Ahí está saliendo el agua, vamos a sacarlo ¡Miren qué transparente es! ¡Guau! Completamente ¡Completamente limpia! Es impresionante como esto puede convertirse en esta agua Díganme si esta es magia Y encima se lo va a tomar ¡Guau! ¡Rico! Pueden ver Acá adentro Cómo está el agua sucia Llena de tierra Con un montón de microbios Y algo, no sé Que seguramente nos va a hacer muchísimo daño a la salud Si lo consumimos de esta manera Pero la magia aquí está En este filtro En donde el agua que está acá adentro Pasa por aquí Sale por este tubito Baja por este filtro Y sale completamente limpia Y para que me crean Voy a probar Aquí está el vaso Voy a darle al agua Para que ustedes vean Que esto es completamente sieble Eso que sale de allí Sale filtrado aquí Suficiente de agua Y bueno Lo voy a probar A ver qué tal Agua limpia y refrescante ¡Guau! Potable Es sencillamente maravilloso Cómo podemos tomar el agua Completamente sucia Agua inconsumible Para el ser humano Y transformarla en algo tan maravilloso Como el agua potable Y tienen que saber Que todo esto es posible Gracias a los Global Shapers Los Global Shapers Somos una comunidad De jóvenes De diferentes ramas Una iniciativa Del Foro Económico Mundial En donde lo que hacemos Es unir fuerzas Para ocasionar un impacto Sumamente positivo En nuestra sociedad Salud Salud ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Sabe más rica Que toda el agua En la agua ¡Oh! ¡Oh! Así como un día Dice voy a barrar Está bueno Estaba muy bueno ¿En serio? Está fresca. Sí, sí está fresca. ¿Se nota una diferencia? Sí. ¿Y se siente segura ahora con los filtros que le trajeron los Global Shapers? Es que es mejor porque yo creo que ya no voy a andar cargada. Una toma de agua para todo el ejido. Y la que alcanzó, alcanzó. Y la que no, nos quedamos sin agua. ¿Y ahora con su filtro va a tener agua siempre? No, pues voy a estar más feliz porque yo no puedo caminar. Sí, me duelen mis piernas. Adiós, amigas. Yo, yo, yo yo, yo, yo... Yo, 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 you... Yo, yo, doopoly. Yo, 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 yo. Vamos a vivir por familia para que todo quede perfectamente bien Poner en práctica lo que se aprendió aquí Y que estén súper seguros de lo que están haciendo Para que el filtro tiene una duración más o menos de 10 años Usted sabe toda la información Puse mucha atención Pues ya empezaron más o menos la implementación Para explicarle a la comunidad de las personas De manera muchísimo más personalizada Cómo deben utilizar este filtro Para poder tener acceso a agua potable ¿Por qué no compras tu agua? Esta es limpia y libre Porque está limpia y hace calor Poner agua potable en mi comunidad Fue muy gratificante Y muy grato por eso Cuando las personas empiezan a emocionar De la intervención de lo que estamos haciendo De lo que ellos van a tener ahora Y empiezas a ver todo eso O sea, todo el impacto que estás generando Ahí me hizo sentido todo Es algo tangible que les va a servir en sus vidas Para ellos es muy muy importante Ese filtro Y lo que va a venir a beneficiar a su salud Porque una vez ya armados los filtros Que te decían ya me lo puedo llevar Y yo, sí señor, es suyo Te das cuenta que con pequeñas acciones Le cambias la vida a la gente Hasta aquí el videoblog de hoy La verdad es que yo lo disfruté un montón Con esta gente acá maravillosa Y está shock Nos está mandando a comer Pero bueno, ahorita no hace tanta hambre Súper lindo, es súper hermoso Poder aportar e impactar positivamente A comunidades como estas Es súper impresionante poder contribuir En algo como esto Y pues no solamente transformas La comunidad y la gente alrededor Sino que también transformas tu vida Comenten aquí abajo en la cajilla En los comentarios ¿Qué les parece esta implementación? Díganme si es magia o no convertir el agua sucia En algo totalmente limpio y potable Sobre todo consumible Yo soy Catherine Boyce Y los dejo a todos con un beso Los amo demasiado Y bueno, suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!